NADA ES IMPOSIBLE PARA QUIEN SE LO PROPONE Hola, mi nombre es Natalia Garzón, mi seña es esta, yo soy mi sorda Colombia Hoy conoceremos una historia extrema que entre bambalinas, fotógrafos y luces ha logrado conquistar nuestros cinco sentidos Yo soy Teo y esto es Doble Estrego Nosotros nos dimos cuenta más o menos alrededor de los cuatro meses porque no nos respondía a los estímulos y después de unos exámenes exhaustivos nos confirman que Natalia nunca escuchará que Natalia es sorda profunda No existen moldes o reglas que pongan barreras al corazón humano Sentimos una tristeza muy grande porque es lógico lógico pues para una pareja que recién empieza parece que al mundo se le cayera a uno en ese momento que dan el dictamen pero yo dije hay que sacarla adelante y es una prueba de que sus sueños como modelo no la hacen exótica por su belleza física sino un ejemplo de fuerza, disciplina y talento ¿Cómo decidiste meterte en el mundo de la moda a pesar de lo competitivo y conociendo tu limitación auditiva? No, las personas siempre piensan que en el modelaje solo participan personas oyentes y es lo que siempre se ha visto en el mundo El problema no es solo la audición sino que debe saberse que tiene que haber igualdad y no hay limitación auditiva, todos somos seres humanos y tenemos derechos y podemos mostrarnos al mundo y que se nos reconozca como personas y se nos respete ¿Alguna vez te sentiste menos capacitada para enfrentar este tipo de retos? A veces las personas sienten que la mayoría son oyentes y que yo soy la única persona sorda y que soy mujer pero hay que empoderarse para poder compartir saber que no se puede discriminar, ser firme y demostrarle a las personas cómo uno puede empoderarse y un ejemplo como ser humano y como igualdad Natalia regresó a Colombia, invitada por Belker y Sala y la fundación El Alma No Tiene Color a participar en un desfile de moda en pro de los más vulnerables Si hay muchas personas con discapacidad auditiva que necesitan ayuda no es fácil la comunicación nosotros escuchando imagínate tú con ellos pero ellos logran enviar un mensaje también positivo de inclusión y toca apoyarlo siempre Incluir, dar la oportunidad y apoyar es una labor de todos Cuando tú transformas tus pensamientos, transformas tus sentimientos y así tus hábitos regulares también cambian entonces somos más A pesar de su discapacidad, Natalia conquistó bailando ritmos colombianos para el mundo entero en República Checa Ella era la representante de Colombia en un reino muy importante Realmente ha faltado que la gente sepa que existen este tipo de certámenes y que ellos necesitan el apoyo Además de participar en este certamen a nivel internacional, Natalia tiene otras metas Convertirse en una banderada de su comunidad y lograr que los colegios distritales puedan tener acceso al lenguaje de señas en una población que se ha visto limitada ¿Cuál es el sueño de Natalia? Mi sueño siempre desde pequeña fue las pasarelas, el fashion, la moda y pues ahora que ya me gané un certamen he podido viajar a otros países del mundo y poder mostrarles que sí se puede Mi sueño también en cuanto a mi carrera profesional es trabajar por las personas sordas que haya igualdad de condición con las personas oyentes y también seguir aprendiendo diferentes idiomas, no quedarme estancada sino seguir aprendiendo Si tuvieras la oportunidad de hablar un minuto, ¿qué dirías al mundo? Gracias por la oportunidad de venir a entrevistarme y poderle mostrarle al mundo el ejemplo como persona sorda y que también es un ejemplo de muchas otras personas que tienen discapacidad y que se pueden mostrar al mundo y ser orgullosas No existen límites, solo el trabajo y el esfuerzo de las personas que unidas a la voz del corazón de Natalia han traspasado fronteras Muchas gracias a todas las personas que me están viendo y pues contándoles por medio de la entrevista que las personas sordas se tienen que respetar, todas las personas en condición de discapacidad que en el corazón siempre va a haber amor para todas las personas, los amo a todos ¡Gracias!